que, don David, pasar de un valor de 70 mil pesos a un valor de 90 mil pesos, exactamente 72 mil pesos, lo que costaba un cilindro de 40 libras sin subsidio, ahora pasar a 92 mil pesos. Recordar que los locales comerciales no tienen subsidio, recordar que usted puede comprar un cilindro cada mes o alrededor de cada 24, 25 días, lo puede comprar. Ahora son 20 mil pesos más que la ciudadanía y todos prácticamente tenemos que meternos la mano al bolsillo. Digamos, los que todavía utilizamos el GLP, el gas licuado de petróleo, todavía lo utilizamos, porque en gran parte de la ciudad de Pasto y del departamento de Nariño, hay que decir que todavía utilizamos GLP, muchos ya tienen el gas natural por la empresa que brinda en la ciudad de Pasto, pero muchos todavía no, muchos barrios, conjuntos cerrados, tenemos todavía gas estacionario, que es GLP y que lo utilizamos y que vamos a sentir duramente un golpe en el bolsillo, duramente, don David, vamos a sentir esta situación, no solo los comerciantes, también las personas que utilizamos el GLP. y es que dialogamos con la comunidad, dialogamos también con personas que tienen sus negocios y nos manifestaron, sobre todo las personas que tienen el restaurante, que no hay de otra, subirle más, ejemplo, el corrientazo, el almuercito que valía 6 mil pesos y que después empezó ya 7 mil, 8 mil, ahora lo va a encontrar en 9 mil y 10 mil pesos. El popular, corrientazo. Pero escuchemos, ¿qué dijo la comunidad? ¿Qué dijeron nuestros propietarios frente al aumento o el incremento del GLP en Colombia? Sí, la verdad que sí, la verdad para nosotros, las que trabajamos y somos cabeza de familia, nos preocupa, porque si sigue así con ese aumento tan alto, tan alto, nos va a tocar dejar de trabajar y que nos posa de familia. ¿Usted qué cree que nos podemos poner a hacer nosotros si ya no tenemos la forma como trabajar? En primer lugar, la canasta es familiar por las nubes, y ahora más encima el gas, no. La verdad, ya no sabemos qué hacer. Esto se nos va a complicar mucho porque todos ya estamos cansados de estas salsas. Si no hay un medio que le ponga fin a esto, no sé qué vamos a hacer, de verdad. Muy bien. ¿Ha pensado en subirle el precio a los alimentos por el alza del gas? Pues la verdad me toca pensarlo, porque en realidad la gente, o sea, mis clientes están enseñados a un precio y que venga del trancazo y les alce otro precio, para mí es complicado, la verdad es complicado, porque en realidad yo no quisiera alzarles, pero si no tengo otra forma, me toca. Y me preocupa porque son 20 mil pesos los que uno los tiene destinados para otras cosas, para el transporte de nuestros hijos. Ahora, ¿cómo iremos a hacer por el incremento? Estos 20 mil pesos, limita, ya no se puede comprar huevos, ya no se puede comprar pan, sino que más toca ahora pagar el gas. Claro, toca pagar el gas, ya no toca utilizar gas. ¿Qué otras medidas tocaría hacer en ese caso? O sea, ya tocaría carbón, leña, porque ya con ese incremento del gas, que son 20 mil pesos más, no alcanza. Claro que es preocupante, ¿no? La escasez de trabajo, estamos saliendo de una pandemia y que suba un precio de algo que utilizamos todos los días, es muy preocupante, la verdad. ¿Ahora sube la canasta familiar, sube todo? Sube todo y pues esperamos que este nuevo gobierno haga algo distinto, ¿no? Que nos baje esos impuestos y que nos ayuden el gas, aunque claro que hay otra alternativa que es el gas por red, que no va a subir ese precio. Claro que sí nos preocupa bastante porque el sueldo es un millón de pesos y la verdad es que la familia está muy preocupada porque ya no aguanta con tantos impuestos. 20 mil pesos, ¿para qué utilizaba esos 20 mil? Sí, esos 20 mil pesos se podrían utilizar para comprar un panal de huevos, el pan, la leche, para el diario, pero ahora la verdad que ya no... Bueno, hay preocupación en los hogares y con justa razón. Claro, nos decían, y ustedes lo escucharon, 20 mil pesos es un panal de huevos y alguito más. Y ahora tienen que incrementar el precio al gas en por lo menos 20 mil pesos. Por lo menos 20 mil pesos porque pasó de 70 y cuánto, José, 72 mil pesos a 93. Son más de 20 mil. 20 mil 600 pesos es el alza. Pero lo que decían las personas. Sí, señor. Para el transporte, para la cubeta de huevos, para... No, con 20 mil pesitos, aparte de que la canasta familiar, los precios de la canasta familiar están por las nubes, súmele ahora el incremento del GLP. Y es que el mínimo, por más de que usted lo quiera, digamos, extender, alargar, ya no da. No da. Porque es que un hogar, sencillamente, don David, que pague arrendo, pague servicios, tenga que comer, transporte, pues está en cifras rojas. Sencillamente, está en cifras rojas porque...